¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, hay que... A ver, una de las cosas que nosotros tenemos en cuenta cuando hablamos de vacunas es que el sistema, el calendario de vacunación en este momento, desde octubre del año 2018, comenzó a haber una falla en la entrega de lo que es el Ministerio de Salud de la provincia hacia lo que es la región sanitaria. Pero la palabra falla no sería la correcta, sino que empezó ahora a haber una menor entrega en la cantidad y nosotros empezamos a ver un lado flaco hacia la sociedad, hacia los chicos, que son los que principalmente, bueno, vacunamos, con respecto a las vacunas clave como son la MENVEO para la gente que lo conoce, que es la meningitis, pero el hemococco, y otras como la de la hepatitis, por decir algo, ¿no? Creo que esta falencia se fue dando a partir de octubre del año 2018 y hoy ya, pasado la mitad del año 2019, venimos con un muy caído con respecto a lo que es la aplicación de la vacuna. Más que nada la MENVEO. Bueno, creo que esto a nosotros nos afecta, porque nos afecta realmente como salud, en un punto de vista que por ahí lo estamos perdiendo. Teniendo en cuenta que nosotros, en todo lo que va al año 2019, hemos llegado a vacunar casi un 25% de nuestra población real que se tiene que vacunar. A ver, lo vuelvo a repetir. Nuestra población real que necesita vacunarse, chicos, tenemos una cobertura en este momento al 25%. Para el Estado, para el sistema de salud provincial, nosotros tenemos un 60%, 65% del aplicado. Esa diferencia, ese fasaje es importante porque ellos hacen una consideración de quién tiene que ser vacunado y nosotros vacunamos no solamente la consideración, sino a la población que tiene edad para ser vacunada. ¿Se entiende? Entonces, nuestra situación es que estamos hoy por hoy al respecto o comparándolo con el año 2017 en un 25% de la gente vacunada. Lo cual es muy poco. Obviamente es muy poco. Renegamos todos los días porque la gente de vacunación tiene el contacto diario con la gente que viene a vacunarse y no consigue y se va desilusionada, protestando contra el sistema de salud nuestro, municipal. Y en realidad hay que hacer una salvedad del sistema de salud que estamos llevando adelante por medio de la APS y por parte de nosotros como hospital. Colabore y brinda todo lo que tiene. Ahora, si recibimos esta semana, el día de ayer, 200 vacunas de MNVEO, ponerte a pensar, para 10 unidades o para 10 salas de atención primaria de la salud, son 20 vacunas para cada sala. Y suman a nosotros que seríamos el número 11, o sea, nos llevamos ni a 20 vacunas para cada lugar. No alcanzamos a cubrir nada. Este es un planteo que nosotros lo hacemos casi semanalmente a la región pidiendo que por favor nos den las vacunas que necesitamos. Bueno, creemos y sabemos que tiene muy buena fe el sistema de salud manejado o llevado adelante por la región sanitaria que nos permite a nosotros recibir el porcentual que ellos mismos reciben y que lo distribuyen, pero no nos alcanza para poder sostener la población que tenemos. Al punto que hemos evaluado y hemos planteado la posibilidad de dosificar las dosis que son para adultos para terminar de vacunar a los chicos. Eso hay que hacerlo porque no vamos a recibir, por ejemplo, antigripales para chicos, no vamos a recibir más. Ya nos dijeron que hoy se terminaba, esta semana se terminó la cantidad que tenemos que recibir. Eso no es alertar a nadie, es mostrarle la realidad de lo que es un sistema de salud que en realidad no está contemplando a nosotros como sistemas primarios. Estamos por debajo, en el llano, para decirlo de alguna manera, en el contacto con el vecino y que el perjudicado es el vecino, es la gente, son los chicos. Es importante que lo aclare, yo agradezco que ustedes me pregunten esto porque necesito aclararlo, porque es algo que nosotros, a ver, lo que parecía un retraso cuando las vacunas llegaron en abril, que bueno, tienen que llegar en marzo, llegan en abril, no entramos en las primeras semanas de gripe, bueno, qué sé yo, veremos. Pero ya en abril y recibimos una tanda y después otra tanda y después un poquito más y después, bueno, nos sobró esto, te damos. Y realmente venimos mal, no me parece que tenga buen objetivo, buena cosa para la gente que es la más vulnerada, que justamente son los chicos. No, hay algo que se llama plan, el calendario de vacunación nacional, eso que fue hace un buen par de años atrás, integrado como que es obligatoria la vacunación para todos. Entonces creo que ahí es donde estamos cometiendo un error y no lo estamos cumpliendo. No es un problema nuestro, el error no es nuestro, es un error que se está cumpliendo, que viene obviamente del sistema de salud de la provincia. A ver, acá hay un responsable que es el sistema de salud de la provincia, entonces creo que pasa por ahí esto, es decir, a ver, cada cual, viste, tiene que hacerse cargo lo que le corresponde. Nosotros lo que llega, lo llevamos, lo instalamos y se lo colocamos al que lo necesita y como corresponde. Ahora, ¿no podemos administrar lo que no tenemos? ¿Cómo hacemos? Realmente es pavoroso estar en una situación como la que venimos con un porcentual de gente que no tenemos vacuna y estamos como eligiendo, viste, a quién le ponemos, a quién no, a quién le ponemos, a quién no. Una elección que tenemos que hacer, un ranking de patologías para saber si se lo merece. Y no es así, no es así. Lo que debemos hacer es directamente vacunar, como dice el plan, a todos los chicos de tanta edad, a todos los chicos de tanta edad, llegó el momento, se vacunan a todos. Bueno, hoy estamos con una falencia bastante interesante. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias y que tenga buen día. Bueno, gracias, igualmente para ustedes.